que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces que difícil poder conocer lo que hay dentro de una persona el único que conoce realmente los corazones es Dios a veces ni el mismo hombre sabe lo que hay adentro del corazón cara vemos, corazones no sabemos ¿por qué hay tanta hipocresía? porque hay tanta apariencia de piedad, de santidad, de obediencia a Dios supuestamente gloria al Señor y Él está hablando de los falsos profetas de los falsos líderes que vienen vestidos de ovejas como que fueran de Dios pero dicen que por dentro son lobos entonces ¿cómo podemos nosotros reconocer quién es un lobo y quién es una oveja? el Señor Jesucristo nos da la manera clara de poder ver quién es oveja y quién es lobo y también no solamente de tú darte cuenta quién es oveja y quién es lobo sino de darte cuenta tú mismo si tú eres oveja o si tú eres un lobo porque hay algunos que están que tienen cara de oveja pero corazón de lobo santo es el Señor entonces ahora está poniendo estos árboles son una figura este árbol puede representar una congregación puede representar un concilio, un grupo, una religión o puede representar a una persona un creyente un obrero, un pastor, un líder o un hombre este árbol porque si una chica tiene un enamorado por ejemplo y quiere casarse y le pregunta a su amiga hoy no sé si me caso o no me caso con él y la amiga le dice pero mira sus frutos ¿qué frutos tiene? ¿fuma? si fuma ¿toma? si toma ¿se emborracha? si y te vas a casar con ese borracho mira su fruto no pero me ha dicho que va a cambiar por los frutos se conoce el árbol el que es el que es buen árbol sabe que es buen árbol porque da buenos frutos el que es un árbol malo también da malos frutos por eso dice el verso 17 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos yo me acuerdo hace años años atrás cuando yo no era de de la obra tiana la cual pertenecemos ahora nosotros yo pertenecía a otro grupo religioso a una religión que es la más grandota que hay por ahí ¿ustedes la conocen? ya no digas nada es un secreto en te tuyo y esa religión grandota 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 yo antes pensaba que como éramos más la mayoría tiene la razón dije yo pero este amigo que era de era cristiano ya convertido lavado por la sangre de Cristo yo le dije sal de acá con tu religión a mi no me vas a convencer le dije yo entonces el me dijo a mi pero vamos a ver que dice la Biblia me dijo el árbol bueno da buenos frutos el árbol malo da malos frutos me dijo mira mis frutos me dice yo antes era borracho como tu era mentiroso mujeriego peleadora hablaba lisura mentía engañaba hacía esto y hacía lo otro esos eran los frutos que yo tenía antes me dice pero tu me ves que ahora yo ya no tomo yo ya no fumo ya no hablo lisura ahora soy fiel a mi esposa entonces el me dice esos son los frutos que yo te doy ahora a ti que tu ves y el me dice pero mira tus frutos me dice a mi mira tus frutos tu eres borracho eres peleador te engañas a tu mujer eres grosero etc etc me dijo pero me dice en mi iglesia me dice todos son como yo me dice en mi iglesia ya no toman ya no fuman no hablan lisura ese es el fruto de mi congregación me dice y me dice y en tu iglesia me dijo y en tu grupo en tu religión la mía era la grandota ya te y el me dice a ver mira cuando salen a la procesión me dice cuando salen a la procesión a ver ahí la mayoría no son buenos aunque hay muchos que son buenos hay algunos que no toman que no fuman pero me dice pero vamos a hablar de la mayoría punto en la procesión ahí está la imagen y todos están yendo tras la imagen pero vamos a pensar que tu dices a ver los borrachos pónganse para acá los adultos los que están trasladando a su esposa pónganse para acá los jóvenes o los que son solteros que no se han casado que tienen relaciones sexuales mejor dicho los fornicarios pásense para acá los que van al burgo pásense para acá los que hablan lisura pásense para acá los que mienten pásense para acá los que venden tragos pásense para acá al final me dice ¿cuánto quedan? ¿cuánto quedan? la verdad ¿cuánto quedan? no queda ni uno ni para que la cargue el anda y aunque a mí me molestó que me diga eso pero tuve que aceptar que donde yo estaba no daban buenos frutos ni yo ni los que estábamos metidos ahí así que por los frutos los conocéis por los frutos los conocéis vamos a regresar después a los frutos dice el verso 18 no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos por supuesto un árbol malo nunca va a dar buen fruto usted nunca va a esperar que algo bueno salga de alguien malo el malo es malo y el bueno es bueno verso 19 todo árbol que no da buen fruto ahora acá está la sentencia pregúntale que tal tú que fruto eres tú que tal árbol eres tú bueno que tal árbol eres tú tú tienes cara de ser buen árbol pero que tal árbol serás que dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? al fuego hacia allá vas así que por sus frutos los conoceréis usted quiere saber si estos pastores son buenos pastores mire sus frutos mire como hablan mire como viven míreme a mí se va a ver gente que va a hablar mal si eso no fuera así el Señor Jesucristo nunca hubiera dicho nunca hubiera dicho el Señor seréis calumniados seréis vituperiados por causa de mi nombre seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre en el libro de San Juan capítulo 16 le decía os expulsarán de la sinagoga y aún os matarán y esto lo hacen dice porque no me conocen ni a mí ni al Padre o sea la gente llega a aborrecer a los que son de Dios a los que son fieles si tú te conviertes en la universidad para la gente tú eres una mancha pero sin embargo para Dios tú eres una luz en medio de la mancha todos los que son fieles son luz en las tinieblas y son de diferentes denominaciones que han sido lavados han sido limpiados han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios así que cuando usted quiera calificar a alguien mire sus frutos no lo que diga porque el árbol malo dice que es árbol bueno el árbol malo dice que da buenos frutos pero que es lo que uno ve por los frutos los conoceréis estamos bajo el tema la sentencia divina dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos no todo el que me dice Señor Señor los ateos no dicen Señor Señor los agnósticos no dicen Señor Señor ¿quiénes dicen Señor Señor? los creyentes los que creen en Dios los que creen en Jesús pero acá hay algo muy importante dice no todo el que me diga Señor Señor no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos porque en realidad nosotros estamos aquí en el templo en la casa del Señor porque queremos entrar al reino de los cielos sino para que estamos acá ¿cuál es la razón de venir acá a la iglesia? acá no se trata de que no es que he venido porque estoy enfermo he venido porque mi esposo se fue he venido porque mi mujer me abandonó con mis hijos he venido porque tengo cáncer tengo sida he venido porque ya no sé qué hacer me siento desesperado mucha gente viene por muchas cosas pero la verdad que uno cuando llega a la iglesia se convierte se mete con el Señor uno puede ser sanado uno puede encontrar la paz restaurar su matrimonio hermano verdaderamente encontrar lo que vino a buscar pero por encima de todas las cosas que usted viene a venir a buscar usted viene a buscar algo en realidad viene a buscar algo material algo que le resuelva el problema pero Dios le da a dar acá algo que usted quizás ni lo vino a buscar Dios le viene a dar ahora vida eterna vida eterna usted vino porque estaba enfermo y el Señor le regala la vida eterna y encima te sana viniste porque tu esposo se fue Dios restaura tu matrimonio pero también te regala la vida eterna te ofrece vida eterna Jesucristo vino para dar vida eterna de tal manera amó Dios a este mundo que envió su unigénito hijo para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna todo aquel que vive y cree en mi yo le doy vida eterna y la vida eterna hermano es algo que lo vamos a experimentar cuando nos toque salir de este cuerpo cuando tengamos que dejar este cuerpo cuando nos llegue la hora y el día en que tengamos que morir cuando se nos acabe el tiempo hermanos todos tenemos un tiempo de vida Dios le ha dado un tiempo exacto de vida usted puede saber que si usted va y saca su partida de nacimiento en su partida de nacimiento le van a dar la fecha exacta en que usted nació y la hora exacta en su partida dice nació el 19 de octubre a las 11 y 57 ese día a esa hora fue el día que usted salió ya mira ve hombre hombre varón varón una mujercita una mujercita naciste desde el día que naciste ya Dios tiene apuntado tu tiempo de vida a uno le dice Dios tú vas a vivir 10 años tú vas a vivir 50 tú 40 tú 43 pero no dice 43 no más ni 50 no más ni 10 años no más le dice tú vas a vivir 10 años 3 meses 4 días 3 horas 20 minutos 30 segundos exacto tú vas a vivir 50 años 80 años 7 meses 3 horas o 4 días 5 horas tantos minutos y tantos segundos ese día te vas a morir exacto aunque usted no lo sepa Dios tiene el tiempo de todos y Dios sabe a que hora nos toca partir a nosotros nos sorprende la muerte de alguien algún hermano alguna persona algún familiar a veces en un accidente una cosa algo terrible pero Dios ya sabe a que hora y en que momento todos vamos a partir y lo que pasa que cada día que va pasando cada minuto cada segundo cada segundo a ti y a mí se nos va acabando el tiempo que Dios nos ha dado y durante ese tiempo de vida que Dios nos ha dado a todos usted puede entender que su tiempo es vida tu tiempo es vida porque lo que tú no vives hoy si te la pasas durmiendo si te la pasas perdiendo el tiempo hermano hay gente que ha acabado en la cárcel años y años de su vida en prisión años que no vivió años que se paralizó su tiempo aunque luego salga de la cárcel pero quien le devuelve ese tiempo de vida nadie hay hombre que ha salido de viaje lejos de su casa de su esposa y de sus hijos se van lejos hermano a trabajar al extranjero a Japón a los Estados Unidos a España a Italia se van a otros lugares por trabajar por ganar dinero y pasan un mes dos meses un año dos años cinco años y mandan plata y mandan plata y mandan plata para que sus hijos crezcan para que no le falte ropa para que tengan una cosa y tengan otra pero cuando luego regresan su hijito ya ahora es un joven y no lo vio crecer ni lo ve como papá ni él también solamente lo ve grande dice gracias papá por lo que mandaste pero no era la plata lo que yo necesitaba te necesitaba a ti en mi casa te necesitaba en mi familia y aunque el papá mande millones ya no va a retroceder nunca vio crecer a su hijo ni vivió con su familia ni vivió al lado de los suyos ¿sabe cuántos peruanos yo he visto llorar cuando llegaba navidad en los Estados Unidos y les abrían las cartas en esa época no había el internet y las cosas que hay ahora abrían las cartas sacaban la foto y se ponían a llorar me acuerdo de un amigo que me decía mira 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 me dice mira mi hijita yo la dejé chiquita y ahora mira mi esposa me dice que ella usa brasier que ella está usando su brasier y se puso a llorar y me dijo mira no tengo dinero ni juntado ni guardado y los años que he estado en este país para mandar plata a mi esposa y a mis hijos pero de que me sirve me dice lo único que tengo de mis hijos es una foto una foto donde ella crecía y no los he visto crecer y no los he visto crecer de que me vale mandar dinero a mi esposa siendo joven la dejé y estoy esperando que ella sea fiel y que sea fiel y que no me engañe y ahora la veo que se está haciendo vieja y la veo por la foto que ella no es la misma y de que vale que yo esté tan lejos y él no se daba cuenta de lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando de que hay que valorar el tiempo que Dios nos está regalando en este mundo hermanos usted se podrá dedicar a trabajar a trabajar a trabajar y a juntar dinero y a juntar dinero y a juntar dinero usted podrá llegar a tener mucho dinero y comprar terrenos y comprar casas y hacer cosas hermanos por el terreno y por la casa y por las propiedades y los carros usted podrá quizás trabajar mucho y amontonar mucho dinero y quizás podrá llegar a juntar tanto dinero como lo juntó Michael Jackson que llegó a tener 500 millones de dólares guardados en su cuenta de ahorros Michael Jackson podía salir a hacer giras y hacer más dinero dinero usted puede quizás trabajar y hacer más dinero quizás usted pueda hacer más dinero usted pueda hacer más dinero podrá hacer más dinero pero nunca pero nunca podrá hacer más tiempo de lo que Dios le ha determinado para vivir en esta tierra porque el tiempo quiera o no se acaba como se le acabó el tiempo a Michael Jackson que murió y no se pudo llevar ni un dólar de los 500 millones que tenía por eso lo importante es que durante el día que Dios nos regala saquemos tiempo o sea una parte de nuestra vida entienda su tiempo es vida no duerma mucho duerma lo necesario porque si usted duerme usted deja de vivir lo que Dios quiere darle hermano no pierda el tiempo diciendo voy a vivir la vida voy a disfrutar la vida como vas a disfrutar la donde en fiesta en salsodomo en discoteca teniendo sexo buscando mujeres haciendo eso eso no es buscar y sacarle provecho a la vida eso es malgastar el tiempo malgastar el tiempo es malgastar la vida aprovecha la vida busca el reino de Dios y su justicia primero y lo que vas a necesitar Dios te lo va a dar por añadidura busca a Dios busca a Dios busca a Dios cada día que comienza preocúpate por hablar con tu creador preocúpate de que sea Dios quien te oriente si tú no lo buscas a Dios ahora no esperes que Dios te guíe mañana búscalo ahora para asegurar tu camino mañana como no alabar aquel que nos regala la vida como no levantar la mano y decirle gloria a Dios aquel que nos da la vida y nos ha abierto un camino y durante esta peregrinación en esta tierra de todas maneras un día no va a llegar el último día y un día tendremos que dejar este cuerpo un día dejará usted existir en esta tierra irá al cementerio ¿sabe usted lo que significa la palabra cementerio? increíble cementerio significa dormitorio lugar donde uno va a dormir ¿y por qué dice dormitorio? porque es ahí donde duermen porque todos los que están durmiendo un día van a despertar alaba a lo que está vivo estará usted aprovechando bien el tiempo ¿sabe lo que significa que usted le dé tiempo a sus hijos? le está dando parte de su vida ¿sabe lo que significa que usted le dé tiempo a un amigo? que usted espere a un amigo le está dando parte de su vida ¿sabe lo que significa que usted pase horas frente a la televisión? está perdiendo el tiempo de su vida puede cosas que le edifican está ganando el tiempo de su vida pero si usted pierde el tiempo mirando tonterías eso no le ayuda para nada a su nombre sea la gloria Cristo vive un día un día se acabará se acabará el tiempo y en este camino todos van a tener la oportunidad de conocer al verdadero Dios al hombre y potente al único al creador del cielo y de la tierra Jehová de los ejércitos es su nombre Shabbat es su nombre el todopoderoso es su nombre y dice que hay un día en que Dios no va a llamar a cuentas y aquí el Señor Jesucristo nos da una descripción de cómo será aquel día en que uno por uno se parará delante de Él del que te regaló el tiempo de vida dice no todo el que me dice Señor Señor entra en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mucho me dirán en aquel día en aquel día que día el día del juicio el día donde hay que comparecer ante Dios dice Señor Señor no profetizamos en tu nombre había profecía había un mover del Espíritu Santo ¿ah? en tu nombre echamos fuera demonios o sea había poder de liberación los demonios salían y en tu nombre hicimos muchos milagros quiere decir que ellos eran supuestamente creyentes seguidores de Dios hicieron una abierta profesión de fe eran religiosos tenían una religión amaban a Jesús supuestamente amaban al Padre amaban al Espíritu Santo supuestamente y lo más tremendo que no solamente eran religiosos sino que emprendieron servicio a Cristo porque dice Señor Señor en tu nombre ¿ah? no profetizamos no echamos demonios no hicimos milagros no hicimos milagros quiere decir que ellos trabajaban para el Señor este hombre a quien van a juzgar acá trabajaba para Dios esta iglesia a la que te van a juzgar aquí que la iglesia no la juzgan por iglesia juzgan por creyente juzgan por uno por uno es un juicio individual cada uno dará razón a Dios de sí mismo cada uno dará cuentas a Dios de sí tu bendición es para ti para ti entonces había servicio para Cristo y vemos que había servicio y de primera hermano porque en la iglesia donde yo congregaba hace años cuando yo era chiquito en esa iglesia grandota yo nunca vi que nadie profetizara nunca había nadie echar fuera demonios jamás vi que hicieran milagros ahí pero en esta iglesia que habla aquí en este grupo de religiosos había milagros había liberaciones había profecía hermano quizás tuvieron un éxito y en su religión crecieron pusieron otros anexos se establecieron en diferentes pueblos ciudades países enviaban misioneros con su doctrina y ahí y ahí había milagros y se levantaban profetas y había profecías y había liberaciones quizás llegaron a poner universidades quizás de televisión quizás radios se hicieron distinguidos los conocían los conocían en las comunidades los conocían en las ciudades los conocían en los pueblos hermanos fueron conocidos por su energía por su práctica fueron ortodoxos en su doctrina radicales en su doctrina pensaron que nadie podía cambiarlos de su forma de pensar ellos decían así es y así es ustedes van a entrar al cielo y nosotros también ustedes se creen los únicos nosotros también dijeron todas esas cosas y una de las cosas que quiero que ustedes vean que todo lo hicieron en el nombre de Jesús por eso el Señor dice no todo el que me diga Señor, Señor todo lo hicieron en el nombre de Jesús acá dice en el nombre de Jesús en tu nombre tres veces dice hicimos milagros profetizamos hubo liberación entonces lo hacían en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús echa fuera demonios en el nombre de Jesús Señor sana este enfermo en el nombre de Jesús o sea parecían que iban por ese camino bueno andaron una buena parte de su vida en esa religión porque llevaron vida años gloria al Señor quizás fieles a su doctrina por mucho tiempo quizás alguien se cruzó en su camino y le dijo mira lo que están haciendo no está bien lo que estás haciendo está mal no es así así no es mira lo que dice la Biblia por los frutos se conoce el árbol mira lo que dice la Biblia mira y no hicieron caso y no hicieron caso y siguieron en su línea siguieron en su línea siguieron en su línea no hacían caso a nadie que le dijera otra cosa porque lo veían como unos enemigos de su doctrina ahora si había profecía porque quiero que revisemos de nuevo Mateo capítulo 7 verso 21 no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos la voluntad del Padre la santificación que os apartéis de pecado de fornicación muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre o sea había profecía quiere decir que si había profecía ellos se reunían supuestamente sentían la presencia de Dios ellos decían bueno esto está lleno de la gloria de Dios esto está lleno de la presencia de Dios se siente la presencia de Dios y si había profecía también había lenguas habían lenguas supuestamente del Espíritu lenguas del Espíritu había lenguas claro había lengua y si había alabanzas entonces también también cantaban alabanzas como acá cantamos alabanza como aquí hay lenguas acá hay profecía quizás ahí dentro de ese grupo religioso habían cargos importantes quizás habían algunos laicos otros licenciados reverendo monseñor quizás llegaban a niveles más elevados habían viajes habían campañas habían hermanos convenciones trabajos sociales apoyen las prisiones los hospitales todo un trabajo de servicios grandes y por qué hacían todo eso porque estaban esperando entrar al reino de los cielos se cogieron de esa falsa esperanza hasta el último momento por eso que cuando ellos murieron por eso que cuando vino aquel día aquel día del juicio aquel día en que tenían que comparecer ante Dios se atrevieron a decirle al Señor Señor se atrevieron a decirle Señor Señor quiero Señor Señor porque yo conocía la palabra como que le reclamaron Señor Señor en el día del juicio el Señor Señor eran sinceros quien sabe pero estaban sinceramente equivocados estuvieron fatalmente equivocados profetizaban y decían oh Jehová dice oh escucha pueblo Jehová dice oh tabara 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 Jehová dice profetizaron porque el que profetiza es el que habla en el nombre de Dios profetizaron pero Dios no les había dicho nada echaron fuera demonios pero ellos estaban endemonios esperaban maravillas puro show pura caída se tiraban para atrás saltaban gritaban pero no había ningún espíritu santo usaban los instrumentos musicales para provocar una atmósfera de llanto y de supuesta adoración a Dios pero no había mover del espíritu no había mover del espíritu santo no había hacían milagros porque dice señor en tu nombre hicimos milagros en tu nombre hicimos milagros pero en el verso 23 dice y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad en otras palabras hacían milagros pero eran hacedores de maldad como puede un hacedor de maldad hacer milagros porque no es por el hacedor de maldad el milagro sino por la misericordia de Dios la gente se puede sanar hay algunos que dicen no es que yo oré por tal persona y se sanó si pero tú no lo sanaste lo sanó Dios por la fe de esa persona no por el pastor no por el hombre es por él pues él dice pero señor no lloraba se sanaba a los enfermos si pero no era por ti porque tú eras un hacedor de maldad ellos recibieron el milagro por su buena fe por haber creído pero no por ti el que uno ore por un enfermo y se sale el enfermo eso no garantiza de que ese hombre sea un hombre de Dios que se cae para atrás y que tenías y que te salió y a ver camina y a ver así y asá eso no garantiza que es un hombre de Dios tremendo siervo hermano tremendo siervo no hermano no ponga los ojos en los hombres mire a Dios mire a Cristo a su nombre sea la gloria imagínese orábamos los enfermos se sanaban los enfermos venían endemoniados los demonios salían supuestamente y entonces cuando ellos mueren mueren creyendo que son salvos que tragedia hermano que tragedia se encontraron en una terrible situación que el Señor les decía nunca os conocí apartados de mi hacedores de maldad que significa apartados de mi un día yo venía caminando por una calle y veo un un hombre todo sucio recogiendo basura y buscando entre la basura algo que pudiera servirle me imagino y cuando yo paso lo veo que era un hombre joven de unos treinta y tantos años y le digo me paré a mirarlo así en el medio de la basura porque había huelga de basureros allá en Lima y se juntaban cerros de basura hermano y ahí estaban ellos en medio de la basura sacando la basura sacando la cochinada estaba el hombre este y cuando yo me acerco y le digo amigo ven no te da pena estar así no te gustaría que Dios haga un milagro contigo y él me miró bajó la cabeza y me dijo yo he sido diácono yo he sido diácono de una iglesia cristiana de sana doctrina y se puso a llorar y dijo le fallé a Dios y caí y caí y caí y caí y mire como estoy y digo pero porque no vuelves si cuantas veces he querido y no puedo pero Dios ha permitido que conversemos ahora porque no regresas y me decía he perdido mi casa perdí mi familia perdí todo pero sabe lo que más me preocupa si me tuviera que morir hoy de encontrarme cara a cara con él y que me diga nunca te conocí apartado de mí hacedor de maldad eso es lo que más me hace temblar saber que tengo que encontrarme con él saber que él es real saber que un día un día tengo que llegar a él hermano ese hombre en medio de la basura vivía atormentado pensando en aquel día el día de su juicio juicio divino el juicio ante Dios el juicio donde no hay arreglo el juicio donde no hay coima donde nadie puede manipularlo el juicio donde nadie puede engañar a Dios la gente se presta para hacer artimañas utilizar medios utilizar la prensa utilizar la televisión para sacar noticias para ver si de esa manera me van a favorecer para ver si de esa manera me van a ayudar de alguna manera por las cosas que hice si es tan fácil porque no cae de rodillas y le pide perdón a Dios y Dios es misericordioso andan buscando hermano le andan echando la culpa a todo el mundo cuando uno mismo es culpable de su propia condición que por la culpa de él 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 yo estoy así mentira del diablo mentira del diablo el Señor reprenda al diablo uno está así porque uno se buscó lo malo Dios es un Dios bueno Dios es misericordioso toda buena edad vive todo don perfecto vive el Padre de las luces y Dios es misericordioso ¿sabe lo que significa misericordia? misericordia significa hermano no recibir el castigo que merecemos ayer mi mamá que está acá mi mamita me entregó un folleto que repartía en los Estados Unidos en la iglesia de Estados Unidos y en ese folleto dice ¿sabe lo que tienes que hacer para ir al infierno? y se ve el fuego así ¿sabe lo que tienes que hacer para ir al infierno? un folleto y entonces yo lo abro y estaba toda la hoja blanco y acá decía nada ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? nada 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 sin nada nada porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios en otras palabras todos nacemos y todos ya estamos yendo hacia el infierno si usted no hace algo usted de todas maneras va a llegar al infierno ¿qué es lo único que puede evitarle? el llegar al infierno el arrepentirse entregarle su vida a Cristo y pedirle a Cristo que limpie sus malas obras su alma con su preciosa sangre y su nombre estará escrito en el libro de la vida pero si usted no lo hace nunca si no lo haces nunca tú vas camino al infierno aunque congregues todos los días si no te arrepientes tu nombre no está escrito en el libro de la vida de nada te vale que vengas y que vengas y que vengas a su nombre sea la gloria hermano si la pregunta fuera ¿sabe lo que tienes que hacer para evitar ir al infierno? si sabe lo que tienes que hacer recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador pero que terrible llegar hermano y que te digan apartado de mi hacedor de maldad que tragedia habían tres delincuentes que los habían sentenciado a la pena máxima la pena de muerte tres delincuentes y ya los iban a matar y uno de esos delincuentes lloraba y lloraba toda la noche eran avesados eran de lo peor y el otro le dice oye ya que tanto miedo tienes a la muerte si nos tocó nos tocó pues y el delincuente le dice ¿sabe qué? yo no le tengo miedo a la silla eléctrica a lo que le tengo miedo es encontrarme con Dios porque después de eso nos toca encontrarnos con Él y que le voy a decir porque yo conozco su palabra que le voy a decir que excusa voy a decir a su nombre sea la gloria el verso 23 dice Mateo 7 23 dice Mateo 7 23 dice agarre su Biblia hermano dice entonces les declararé Jesús dice les declararé Él Jesús les declararé ¿qué cosa? nunca nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad apartados de mí tenían que ser apartados de Él sin ninguna esperanza no había rezos no había misa de muertos ser apartados de Él por toda la eternidad la terrible verdad nunca os conocí eran totalmente extraños al Señor nunca ¿sabe lo que significa eso? que le digan Señor Señor pero yo profetizaba yo echaba fuera demonio yo era el encargado de la iglesia yo hacía esto yo hacía lo otro yo cantaba yo hacía así yo nunca te conocí eras totalmente extraño Él jamás los había escogido nunca los había mandado a ningún sitio no tenían comunión con Él ni Dios los aprobaba se arrodillaban pero no oraban decían que ayunaban y no ayunaban decían que amaban las almas y no ganaban una pero trabajaban mucho y Dios al decirle nunca te conocí apártate de mí quiere decir que Dios nunca le dio importancia a sus labores dentro de la iglesia porque no es que usted trabaje mucho el asunto es que su nombre esté escrito en el libro de la vida la sentencia divina apartado de mí hacedor de maldad muchas veces hermano aparece Dios en obras sencillas que en grandes obras este religioso que se presenta ante Dios decía pero en tu nombre he hecho maravilla en tu nombre he hecho milagro yo he profetizado Señor lloraba por los enfermos la sentencia yo nunca te conocí nunca te conocí pero pastor me dirá usted pastor pero yo estoy predicando yo estoy metido con Dios Dios me puede decir a mí eso no no hermano por eso te estoy diciendo por los frutos se conoce el árbol o sea el árbol malo el árbol malo que cree que es bueno el árbol malo que está yendo por mal camino el hombre malo el malo cuando dice yo nunca te conocí no le está diciendo que Dios no lo conocía que fue una sorpresa ¿quién eres tú? no 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 le está diciendo yo nunca te conocí como un verdadero creyente nunca te conocí como un verdadero adorador yo nunca te conocí como un verdadero pastor como un verdadero hombre de Dios nunca te conocí aquí hoy ay escúchame vamos a ver cuántas personas vienen vienen y vienen y no se meten en la doctrina ni se bautizan a ver dime 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 ni siquiera eres miembro ¿quién te va a conocer a ti? ¿y cuándo te vas a decidir tú? ¿tú cuándo te vas a decidir? no yo vengo yo vengo yo simpatizo no yo escucho es que tienes que escuchar pero tienes que reaccionar se te acaba la vida hermano se te acaba el tiempo a su nombre sea la gloria te conocí sí te conocí pero no como oveja sino como lobo como oveja negra como un cabrito para ser reprobado te conocí sí pero como un asalariado como un amador de riquezas deshonestas ah sí te conocí pero como un hipócrita no te conocí como un verdadero te conocí como un falso te vestías como el verdadero parecías verdadero pero eras falso eras falsa eras falsa esta palabra es dura ¿no? pero los que están bien dicen amén en otras palabras nunca te conocí como un verdadero adorador hermano cualquier persona no es cristiana el cristiano no es un disfraz el cristianismo es una vida el cristiano verdadero tiene que orar leer la biblia todos los días pregúntale que está a tu costado hoy es tu horas hermano tú lees la biblia le has predicado a alguien esta semana ha ganado a alguien con tu testimonio dime estás estudiando en tu colegio saben que eres cristiano en la universidad en la universidad en el instituto te presentas como buen creyente en la calle te conocen como un buen hermano aunque hablen mal de ti pero tú das buenos frutos santo santo el señor le está diciendo a este hombre o a esta persona o a esta mujer le está diciendo yo nunca te conocí como un verdadero adorador nunca conocí que tú me amaras porque tú sabías que el que a mí me ama mi palabra obedece y tú nunca obedeciste es mi palabra nunca conocí que tú amaras las almas yo nunca acepté lo que tú hacías dice Dios hay gente que habla de Dios pero que no hacen las cosas de Dios vamos a ver el salmo 50 salmo 50 salmo 50 verso 16 vean creo que vean el verso 14 primero dice sacrifica a Dios que alabanza y paga tus votos al altísimo sacrifica a Dios alabanza la alabanza es un sacrificio ¿cuánto pueden sacrificar un gloria a Dios? es a Dios un gloria a Dios vamos a ver todos juntos sacrifiquemos a Dios una alabanza denle una una alabanza es un sacrificio una alabanza denle una alabanza con el alma gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque en medio de tu problema gloria a Dios porque en Cristo hay poder gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios di gloria a Dios en medio de tu problema gloria a Dios porque en Cristo hay poder gloria a Dios dice sacrifica a Dios alabanza y que más y paga tus votos al altísimo ¿cuáles son tus votos? tus promesas a ver que promesas has hecho promesas de apoyar a la obra has prometido que te ibas a apuntar en la doctrina y no lo has hecho has prometido que ibas a venir a la doctrina y no estás viniendo has prometido que ibas a estar en los ayunos y no estás viniendo prometiste que ibas a estar en los cultos pero como el pastor se fue de viaje entonces te enfriaste y te fuiste prometiste que ibas a pagar tus diezmos fielmente y no has pagado tus diezmos prometiste que ibas a apoyar la obra y no has apoyado prometiste que ibas a ir a predicarle a tu familia y no lo has hecho ¿qué promesa? ¿por qué no te acuerdas de tu promesa? en algún momento en alguna situación difícil algo te pasó y tú dijiste Señor te prometo tal cosa ¿te acuerdas de tu promesa? ¿te acuerdas de tu voto? quizás alguno hizo una promesa de consagración te prometo que a partir de ahora voy a ser fiel te prometo que te voy a entregar mi vida si tú sanas a mi hermana si sanas a mi hermano si restauras mi familia si haces esto o lo otro mucha gente hace promesas pero usted está fiel dice la Biblia sacrifica a Dios alabanza y paga tus promesas al Altísimo dijiste que ibas a dar una ofrenda para la fiesta si ya pasó la fiesta pero lo fingiste lo prometiste no fue ante el pastor fue ante Dios si no lo has tenido no te preocupes pero si lo tuviste y te hiciste loco ¿acaso Dios no sabrá? que no te cambie la cara sigue alabando a Dios si puede algunos dicen oye pero para que vino el pastor también que estábamos nosotros bueno que Dios me ha traído pues que hacemos gloria a Cristo quiero que vean el verso 17 el verso 15 dice que si tú sacrificas a Dios alabanza y pagas tus promesas no está diciendo que pagues nada sino que pagues lo que has prometido y si no puedes dile Señor no puedo pero no te quedes con esa promesa ahí luego dice el verso 15 si tú haces eso invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás o sea Dios Dios te dice mira si tú eres fiel si tú eres fiel si tú eres fiel si tú eres fiel porque el que alaba a Dios es porque está bien el que no alaba es porque está frío usted se da cuenta que usted se puede sentar al lado de uno que que está ahí y no alaba está como seco está mirando el techo está muerto es un cadáver todo lo que respire todo lo que respire no importa quien sea hermano sea el hermano tal la hermana tal también todos dicen amén están pensando algo les está pasando no circule el Espíritu usar venas no siente ese río de agua viva ahí adentro dice sacrifica a Dios alabanza si eres fiel y si tú cumples tu promesa oh gracias Señor si tú cumples tu promesa dice invócame dice Señor llámame en el día de tu problema y yo te libraré dice como no como no ser fiel hermano invócame en el día de la angustia y yo te libraré acaso Dios miente Dios no miente alguno estará siendo fiel y está pasando por una lucha invócame dice en el día de la angustia clama a mí y yo te responderé clama 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 pídeme a su nombre sea la gloria mire que lindo esa es la promesa para el que está bien para el bueno para el buen creyente ¿cuándo tienen su Biblia? levanten sus Biblias García Arriba a ver estás con el pelo largo y día te lo corto ¿qué pasa con esa pelucaza que tienes hoy? levanten su Biblia todos a ver los que no han traído Biblia bueno los que no han traído Biblia algunos son vidas nuevas que Dios los bendiga pero qué vergüenza que haya algún cristiano sin Biblia es como un como un soldado que vaya al ejército convivirí y sin armas ya sabía por los frutos se conoce el árbol y esos que están medio tibios cuando les va cayendo palo se duermen en el culto esos que están tibios que en lugar de reaccionar ese poder en Jesús Dios me está hablando a mí se hacen se duermen cosa que si te ha dormido dice para mí no es pero te va a caer un palazo para que te despiertes mira ahora eso le dice Dios al bueno invócame en el día de la angustia y yo te libraré dígale que estás acostado hermano alaba a Dios no te molesten amén para los que recién han llegado quiero decirle que comencé a predicar a las diez y media porque como tenemos santa cena pero todos los domingos vamos a comenzar temprano amén vean lo que dice el verso dieciséis dice pero pero ve o sea una cosa es el bueno pero es la diferencia al malo dijo Dios que le dijo Dios al malo que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca al malo o sea hay un hombre malo o hay muchos malos que a pesar que son malos se atreven a hablar de Dios y hablan en el nombre de Dios ahí está es uno de los que el Señor le dice nunca te conocí ese es aquello que dice y en aquel día me dirá Señor Señor al malo dice Dios que tienes tú que hablar de mi ley encima eres malo malo corrompido malo fruto mentiroso y te pones a hablar de mi te pones a hablar de mi palabra te pones a hablar de mis leyes te pones a dar consejos con la palabra como que fueras bueno y eres malo te pones a hablar como que fueras oveja y eres un lobo alábalo si eres oveja dice o no dice a quien le dice Dios que tienes tú que hablar de mi ley que tienes tú que hablar de mi ley y que tomas mi pacto en tu boca ahora ve lo que dice el verso 17 pues tú aborrece la corrección quiere decir que Dios le dice corrígete la palabra de Dios es corrección cuantas veces te ha dicho Dios que vengas a la iglesia con Biblia y porque vienes sin Biblia tú aborreces la corrección no te interesa cuantas veces te ha dicho Dios que no veas novelas y te pones a ver novelas no te da la gana de cambiar cuantas veces te ha dicho Dios que no escuche música mundana y te puedes escuchar música mundana aborrece la corrección Dios te quiere corregir y tú no haces caso cuantas veces le ha dicho Dios que tienes que dejar el adulterio deja de robar deja de mentir deja ya y sigues igual y sigues igual y sigues igual tú aborreces la corrección mire el Señor le está diciendo tú aborreces la corrección estoy leyendo Salmo 50 verso 17 pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras hermano eso duele vamos a pensar que pastor Raúl párate tú eres mi papá ya dime hijo hijo anda estudia dime algo fuerte dime fuerte fuerte con energía tú eres mi papá yo soy un hijo ocioso y vago dime hijo anda estudia alguna vez usted ha visto un hijo que hace así dime grítame de nuevo grítame he dicho que te vais a estudiar escuchen dime ¿usted ha visto esto? eso que levanta la mano a la mamá a la mamá al papá oye hijo anda a estudiar agarra tus cosas revisa tus cosas tienes que trabajar oye no estudias no te veo agarrando un libro allá vamos 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 ¿qué es eso? aborrece la corrección y está tirando a sus espaldas la palabra del papá cuando Dios te habla algo y Dios te llama y Dios te está corrigiendo y tú no haces caso tú le estás haciendo a Dios así o sea Dios te dice oye hijo ven acá que quiero ayudarte ven acá bautízate ven y le estás haciendo a Dios y le dices vamos y te vas con el diablo eso significa tú tiras a tus espaldas mis palabras vean lo que dice el verso 17 y echas a tu espaldas mis palabras o sea no no te importa hermano mío no tomen poco cuando Dios te corrige no tomes en poco si Dios te habla algo hermano Dios sabe aunque haya una multitud Dios sabe a quien le está diciendo y que le está diciendo no lo tomes en poco tienes que reaccionar porque si tú escuchas y no reaccionas es como que no hubieras venido o como que estuvieras agarrando las palabras de Dios tirándolas a tus espaldas en otras palabras no estás tomando el interés le estás diciendo a Dios no me interesa tu corrección no me interesa tu palabra y sabe por qué porque están haciendo algo malo mire el verso 18 y aquí le dice al malo al que agarra la palabra al que habla la palabra le dice al malo si veías al ladrón tú corrías con él ¿qué cosa era el malo? ¿qué era el malo? ladrón ve lo que dice si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte entonces estamos viendo a alguien que habla de Dios porque dice al malo dijo Dios ¿qué tiene arde mi ley? claro era un adúltero era un ladrón y se pone a hablar de la ley de Dios se pone a predicar y es un ladrón es un adúltero dice tú metías tu boca metías en mal que lengua llena de veneno lengua venenosa porque el malo habla mal de todos mire como habla mal dice y tu lengua componía engaño ¿sabe lo que es el engaño? el engaño no es lo mismo que la mentira el engaño es otra cosa la mentira es una cosa el engaño es otra cosa el engaño es tú me dices a mí ¿tienes 10 soles pastor? dime ¿tienes 10 soles pastor? ¿tienes 10 soles pastor? no, no tengo pídeme ¿tienes 10 soles? no, no tengo entonces le digo no tengo si yo le digo no tengo él piensa que no tengo 10 soles si yo le digo no tengo 10 tengo 50 no le doy ¿tienes 10 soles pastor? no tengo hermano no tengo 10 soles y me odio pero tengo 50 él me ha pedido 10 ese es el engaño ese es el engaño decir una cosa como que fuera verdad y es mentira oye pero hay mucha gente que engaña hermano porque hay gente tan engañadora mentirosos había un hermanito que se convirtió en la iglesia de los barrios altos donde yo predicaba ese hermano me decía pastor yo trabajo vendiendo medicina falsa antalgina que era harina igualita a la pastilla pero era harina se tomaban la pastilla era harina no era antalgina pura harina se tomaban una pastilla unas cápsulas de no se que eran hormonas decía pastor yo le tengo que confesar esto porque como yo me he arrepentido quiero decir que yo vivo de esto hace años yo dije ese es un crimen lo que estas haciendo porque la gente esta con fiebre y va toma una antalgina y toma la antalgina alguna vez alguno de ustedes ha tomado antalgina cuando ha estado con fiebre y la fiebre no le bajó levante la mano a quien le pasó eso ya es que tomate es harina peligroso es el engaño peligroso es el engaño eh cuídate de los engañadores dice la palabra del señor a su nombre sea la gloria vamos a seguir leyendo acá mire tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia mire como es que el que el que es adultero el que es ladrón el que esta haciendo algo malo también es un problema en su casa hermano ocasiona problemas con la familia problemas entre la familia problemas para todo vea escúcheme hay gente mala 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 una profesora de colegio de niños una profesora de colegio de niños atea que se metió a trabajar a un colegio cristiano y ella era atea que hace una atea trabajando en un colegio cristiano y entonces la atea comenzó a decirle a los niños que Dios no existía y le decía a los niños Dios no existe Dios no existe y le dijo a ver Pepito a ver anda afuera y dime mira las plantas ya mírame las plantas luego mírame los árboles que están afuera sale al jardín mira las plantas mira los árboles y luego miras al cielo y vienes y entonces fue el niño corriendo miró las plantas miró el árbol y miras al cielo y después regresó y estaban todos los alumnos ahí y le dijo al niño le dijo al niño dime Pepito viste las plantas si señorita si la vi viste el árbol si lo vi miraste al cielo ahorita lo viste a Dios no, no lo vi Dios no existe no hay Dios ya ves que no hay Dios es que Dios no existe la lengua mala la lengua mala pero se levantó una niñita cristiana y le dijo Pepito si tú mirabas los árboles si lo viste si viste el jardín si si lo vi la miraba la profesora si le ve su cerebro no es que no tiene cerebro tampoco aleluya aleluya Cristo vive denle palmas al Rey gente mala que quiere que los niños que quiere que los niños se sientan mal que abandonen su fe pero Dios siempre usa a alguien que no se sientan mal 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 que no se sientan mal